El desborde cloacal, hace una semana que estamos con el desborde cloacal, y nadie viene. ¿Sabe si los vecinos han hecho la denuncia? Han hecho denuncia los vecinos, sí. ¿Y no han aparecido operarios de APSA? No han aparecido operarios de APSA, ni nadie que tenga que hacerlo esto. Y después está al lado, pegado al desborde cloacal, la boca de tormenta sin tapa, rota, y sin embargo tampoco nadie viene, eso hace 3 años. Yo hice reclamos y todo de hidráulica, que creo que corresponde a hidráulica, y me dijeron, sí, sí, lo arreglamos, pero no. La única boca de tormenta que chupa el agua de acá, que viene toda la 25 en bajada, es esta de acá, pero la de 39 no chupa nada, está totalmente tapada. ¿Y los vecinos han tenido que señalizarlo ante la falta de tapa? Acá lo que pasa es que hay un supermercado grande, que pasa mucha gente, está el parque, el parque Alberti, y hay muchos chicos, estacionan los autos, y bajan chicos, bajan personas, personas grandes, cualquier tipo de persona, puede caer un descuido, caes ahí, tenés un accidente grande, bastante grande. Pero a las autoridades parece que no les interesa, no sé. Evidentemente, no hay control de nada. Hace 3 años que está rota la boca de tormenta, hace una semana que el desborde culacal, con las consecuencias que puede traer enfermedades y todo lo que pasa. Además del olor fétido que está constantemente. Constantemente, constantemente. ¿Este olor lo sienten también dentro de los hogares? Por supuesto, por supuesto. Pero nadie viene, no sé. A veces yo he llamado y han venido a los 3, 4 días, dicen que son 72 horas, bueno, bárbaro, los esperas, hay veces que tardan una semana y no vienen, y sin embargo, no hay nadie que la venga a destapar.